Una tarde de abril Una canción y una samba Remontaron los deseos Que trajiste para que allá en lo alto Volaran hasta el lucero Que trajiste para que allá en lo alto Volaran hasta el lucero ¿Cómo vivir sin ti? Si en mi sangre yo te llevo Sos mi vida y hasta la muerte Guitarreando yo te quiero Cuando me han vencido Las batallas que erigen mi ser Calmas mi locura Cuando veo mi cordura perder Al cometer errores Llegas a entender Ahora y siempre Tu nombre seré Un día solo sentí querer sentirme otra vez Un día solo soñé ser ese niño de ayer Tanta falta que me haces para encontrarme otra vez ¿En qué momento pasó? Tanto camino no lo sé Y apareciste y te vi dormido Y esos ojitos inspirándome un suspiro Estás cuando más te necesito Y me abrazas y caminas junto a mí El hombre nace y muere a veces sin vivir Camina desde niño al viejo sin gozar De eso que él mismo le llama felicidad Y si la tiene aquí la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Fruto que llega pasa sin madurar Si tiene tira o quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida al azar Tiene alma de guitarra recordada de estrella Y es una falta en mi de su corazón Es mi mujer, lo siento así Me ama, me quiere, vive por mí No tiene miedo de decirme que sí Sueña sus sueños en mí Y me muero cuando dice Vivo solamente por ti Nadie en el mundo me da tanto amor Ella es mi estrella, ella es mi Dios Suerte encontrarte en la multitud Una mujer como tú